Nosotros somos una compañía española. Estamos enfocados en especialidades agricultores. Somos el productor de Europa de Leonardite. Nos manufacturamos mejoradores de suelo, biostimulantes, productos biocontrolados y corregadores de eficiencia. Somos basados en España. Nos mercamos nuestros productos a través de distribuidores en 40 países de todo el mundo. Decidimos que vinimos a este Congreso, al Congreso de Biostimulantes, para aclarar uno de los principales jugadores de la industria de biostimulantes. Decidimos que esponso el nuevo Congreso de Biostimulantes porque el biostimulante es uno de los principales sectores del sector de la IMSA. Son tan importantes y están creciendo año tras año. Así que este negocio es tan importante para nosotros que queremos ser siempre como compañía de referencia en biostimulantes en el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!